Todo mi capital político para apoyar a Tabasco, Nelly Vargas. Ciudad de México, 29 de agosto de 2012. El día de ayer, luego de ser instalada la 62ª legislatura al Congreso de la Unión, la diputada tabasqueña Nelly del Carmen Vargas Pérez, fue electa por unanimidad vice-coordinadora de temas económicos y presupuestarios y enlace de la sociedad civil del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Al darse a conocer la noticia aquí en la entidad, el dirigente de esta organización política, Gaspar Córdoba Hernández, aseguró que con esta designación, los tabasqueños tendremos una representante de lujo en el Congreso de la Unión y Arturo Núñez tendrá todo el apoyo necesario para llevar a cabo el cambio verdadero en Tabasco. Por su parte, la diputada federal, Nelly Vargas Pérez, luego de recibir su nombramiento, aseveró que todos sus esfuerzos y capital político estarán encaminados a fortalecer a Movimiento Ciudadano, a dar respuesta a las demandas de los ciudadanos que confían en el partido y a apoyar al gobernador electo Arturo Núñez con todo el vigor político desde el Congreso de la Unión.